¡Soy de la Barrete.com! ¡Soy de la Barrete! 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 de crecimiento personas que nos aconsejan personas que nos orientan personas que nos ayudan con nuestras recomendaciones con nuestros compañeros que están dando con los compañeros de la comunidad y estos y todos ellos que hoy en el momento y que no podrá decir su nombre uno por otro porque si hay una relación extensa es la actividad de este cabrón y antes estos que son la punta de lanza de la estrategia de acción son el comando de campaña el poder el comando de campaña el poder el poder el poder el poder en este momento en este momento en este momento yo no soy el poder y ya se terminaron todas porque me he emocionado quiero emocionar una persona una persona que no se puede creer y no se puede dejar que no llueve una persona que no duda de día de tarde de noche pero que no duerme conmigo un señor y ya se puede hacer un momento y ya se puede dejar un momento y ya se puede dejar un momento que no se puede dejar La tinta de los cubos de una comunidad. Ustedes han buscado una mujer paciente, desunida, madrugosa, madrugosa, que acabó el mismo que me ha perdido. ¡Venga! 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 ¡Venga, mi adorada hermosa! ¡Agargarle al servicio de esta muerte! ¡Venga! 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 ¡É linda mi coger! ¡É linda físicamente! ¡Sí, sí! ¡Venga! 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 Con nosotros llegarán y subirán el año 16 de agosto de un año 2016 la triste descalada del abandonado Palacio Municipal de la República. Hombres y mujeres están aquí hoy presentes, pero lo más importante de todos es lo que nosotros no podemos perder ni el entusiasmo, ni la orientación, ni el coraje, ni el amor es el saber que ese mismo día 16 de agosto del año 2016 y que ese mismo deberá conquistar. Pero cuando uno, con decisión, deberá subir la encaminada del Palacio Nacional. Nuestro hombre que está destinado a vivir en los próximos cuatro años con los destinos de este país, que es nada más y nada menos que Luis Aguinaldo. ¡Aplausos! 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 Quiero decirle que en este partido no hay tramos, aquí no hay tramos, aquí todos todos somos rasos, aquí no hay tramos, hay nada más de trabajo en la educación, aquí Y Orlando va a obtener lo que con su instrucción, con su comunicación, con su trabajo, lo ven a hacer crecer y nos va a destruir nuestro grano. Hoy vamos a lamentar algo, pero cuando no podemos decir la lista por el pensamiento que es, nos vamos a solventar a todos. Se van a poner todos los días cuando vean un corte. Está llegando el momento de hacerlo. Antes, yo quiero pedirle a un millón de ustedes, y los que no asisten, quieren hacerlo de nuestro presente. Nos hemos propuesto pasar al frente, a la calle del pueblo, para donde la puerta va a guardar. ¡Sí! 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 Pero eso, que no es eso, es un chico que usted dañado y se puede acabar al caballo. ¡Sí! vamos a cruzar aquel anillo ahí vamos a tomar algunas, todas de los comunicadores y les presentaré a la ciudad el temor de gente que me está apoyando Manuela, a ti por favor, un chiquito para nosotros por nuestra decisión apoyar el proyecto de Tito Bueno y Lucha Minare hasta que logremos salvar a nuestro país y salvar a nuestro pueblo y así lo quieren que lo hicieran recordar si así lo hicieron que Dios lo cree pero si no lo hace entonces que el pey de él nos guste cuatro años más la comida y no lo dejó la boca de él no lo dejó no lo dejó y él es 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 que jurado por nuestro amor que aceptemos con esto Tito Bueno y Lucha Minare para los que nos están con Dios Tito Bueno Dios es mi guía mi apoyo es el pueblo mi candidato es Luis Abinadeo y por la Dios lo trae el derecho a su cilindro que no ha perdido a la salud de los que nos han que no ha perdido a la gente que no ha perdido a todos y ahora a la gente a la gente con buenos soldados patrón ¡eh! ¡páles, pique, chico! ¡páles, pique, chico! ¡páles, pique, chico! ¡hey, hey! ¡hey, hey, hey! ¡hey, hey, hey! ¿Con quién es que estamos? Con Tito ¿Para quién es tu voto? Pa' Tito Ganemos con Tito Él es mi candidato Él es mi confianza Tito Navarra te quiere Tito Él quiere a su gente Él es mi candidato ¿Con quién es que estamos? Con Tito ¿Para quién es tu voto? Pa' Tito Ganemos con Tito Él es mi candidato Navarra te está con Tito porque es el que va a ganar Yo le voy a dar mi voto pensando en mi bienestar Con Tito estamos ganados Merece que lo apoyemos porque es el que garantiza un cambio para este pueblo Cotito bueno Cotito bueno te ha probado Navarrete lo conoce En él entra esta esperanza mi hermano No te equivoques Él es un comunitario Un hombre que da la cara Por los derechos del pueblo O quien lo necesita Y sumaste a nuestro equipo Aquí ya estamos de acuerdo Para que este pueblo cambie Queremos a Tito Cotito bueno Cotito bueno Cotito bueno Cotito bueno Cotito bueno Los empresarios de nuestro pueblo a Tito bueno van a apoyar Soy de Navarrete punto com Soy de Navarrete punto com